Un vídeo muy cortito sobre Celeritas y su modelo de negocio. Somos el operador logístico y el transporte del grupo Esgel que desarrolla un modelo único en el mercado, cubriendo todas las necesidades de sus clientes de una manera ágil y sencilla. Logística de almacén. Disponemos de varios centros logísticos con soluciones a medida para cada cliente. Gestión de transporte. Celeritas selecciona, integra y gestiona los métodos y opciones de distribución que mejor se ajustan a cada cliente. Punto Celeritas. La mayor red de puntos de recogida de paquetería en España y Portugal, mejorando la experiencia de compra del consumidor e-commerce. Estos servicios cuentan con una excelente gestión de atención al destinatario. Que son atendidos por un equipo de más de 40 agentes por distintos canales. Apoyados por unos especialistas en operaciones buscando la mejora continua de cada cliente. Y unas capacidades tecnológicas que permiten una gestión sencilla, transparente y unificada. Bienvenidos a Celeritas. Bienvenidos a Smart y Logístic. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Percentil es una empresa española con éxito internacional y de la que creo que podemos estar todos bastante orgullosos. Colaboramos desde hace tiempo y Luis… Cinco años ya. Cinco años. Pues se ha accedido a hablar un poco sobre cuáles son las bases de su éxito y en especial qué papel desempeña la logística en su modelo de empresa. ¿Me lanzas las preguntas o quieres hacer algún comentario? Bueno, ok. Pues Percentil es un e-commerce de ropa casi nueva para toda la familia. ¿Cómo surge la idea de este negocio? Empezamos en finales del 12, 13, en principios del 13 con básicamente mis dos co-founders, Daniela y Lourdes, que además son madre y mujer, y tenían dos gemelas. Y hablando un poco de la ropa y demás, yo viví en Estados Unidos, ahí vi que la gente consumía ropa de segunda mano en cantidades bastante altas. Y pensamos que podía ser un negocio que en España quizás era un poco pronto, pero que podía tener un futuro y que la gente tendría un interés en consumir ropa de segunda mano. Y así empezamos, en realidad intentando resolver un problema que existe en el modelo de la ropa, porque la ropa es cara y dura poco, normalmente la gente no la usa mucho. Y ahí queda mucha ropa en el armario y así empezamos, intentando resolver el problema de los niños en su día. Hoy en día ya casi no hacemos bebé, no hacemos casi nada de niño, es mujer, es hombre, es ropa con un poquito más de margen, pero empezamos así. Y supongo que tras tener la fantástica idea, te viste con que tienes que hacer logística, para llevar el modelo de negocio a cabo. Y bueno, ¿qué papel desempeña la logística en ese idea inicial? Sí, nuestro modelo es un poco peculiar, porque nos traemos ropa de gente que la tiene en casa, entonces tenemos que montar un sistema de recogida de ropa, bolsa a bolsa, o paquete a paquete. Y hicimos muchas iteraciones hasta que llegamos a la conclusión de que lo mejor era, primero, enviar una bolsa que llegaba al vendedor, llena la bolsa de ropa, nos la envían, la recogemos nosotros, hay que montar todo el sistema de recogidas, que además son bolsas que pesan entre 10 y 12 kilos de media, o sea, que hay una dificultad ahí. Y aparte de lo que es un e-commerce normal y corriente, luego una expedición de pedido de devoluciones. Entonces, tenemos doble problemática. Y desde el principio vimos que además la ropa de segunda mano es barata, con lo cual los márgenes son muy altos y tienes entrada y salida de producto. Estamos moviendo 230.000 paquetes al año entre ambas direcciones. Y la logística es crítica, ¿no? Entonces, desde el principio intentando buscar fórmulas de que funcione, éramos pocos. Una cosa que Celeritas vimos que nos ayudaba mucho y fue por lo que empezamos, era porque nosotros no teníamos la opción de hacer un servicio al cliente en la entrega ni la recogida. No teníamos esa capacidad. Éramos mis dos co-founders y yo. Y veía antes que ponía, no sé si era Logistics Ninja o algo así, ¿le llamáis, no? ¿Cómo le llamas a los Jedi? Transport Editing. Pues fue la razón por la que empezamos, de hecho, porque externalizábamos esa problemática que si es difícil entregar un paquete, imaginamos recoger una bolsa de 10 kilos a una señora que la tiene en casa. O sea que desde el principio es algo que hemos trabajado mucho. Sí, bueno, el enfoque de Celeritas como proveedor de soluciones de logística y transporte para el e-commerce acaba convirtiéndose en parte en una externalización del departamento de logística y transporte en nuestros principales clientes. Respecto al consumidor, ¿cómo ha cambiado el consumidor en los últimos años? ¿Qué nuevas exigencias o cómo...? ¿Qué os piden? Hay una cosa que no sé, porque llegué cuando ya había empezado la charla, no me acuerdo de la persona que estaba hablando antes del caso de Vol, y decía que, claro, el consumidor que le compra una nevera barata, pues igual no tiene un interés imperioso o unas necesidades muy tal en la entrega. Eso, en realidad, en nuestra experiencia es que compran vestidos de Zara de 4 euros y quieren que les lleguen 3 horas. O sea que no ha habido una evolución brutal en la exigencia del consumidor en la entrega y recogida de paquetes. No entiende que el que lleva el paquete quizás no puede estar a las 11 y cuarto en su casa como él quiere que esté. Entonces, digamos que, por lo que nosotros hemos experimentado, el nivel de exigencia ha subido mucho. Lo que antes era un servicio premium ahora se considera algo básico que todos deben hacer. Y yo creo que por ahí van los tiros. Más exigencia, entiende mejor problemáticas en logística y demás. Es un poco lo que hemos visto en 5 años que llevamos. Y luego diversificar todo el tema de distintas opciones de entrega y recogida en función también de la tipología de la venta y demás. Con precios distintos, costes distintos y puedes segmentar para tener una rentabilidad tanto el retailer como los proveedores logísticos. Y toda la gestión de entrega de pedido, que pueda ser bidireccional, que no sea de 9 a 6 de la tarde te entrego, sino, oye, pues no puedo ahora, vente mañana o mándamelo aquí. O sea, que hay mucha necesidad por parte del cliente de que la gestión sea lo más fácil para él posible, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues la rapidez, la facilidad de devolución, la recogida en punto de conveniencia. ¿Qué elementos relacionados con la logística son los mejor valorados por vuestros clientes? Sí, en nuestro caso, rapidez no es una exigencia que tienen, porque compran ropa, no les importa tanto que llegue rápido. Es, sobre todo, la facilidad que tenga el proveedor logístico de adaptarse a su necesidad de cuándo entregar el producto y dónde. Flexibilidad. Flexibilidad es lo más importante. Ahí, al final, puedes tardar dos días, uno o dos días en entregar en cualquier sitio de España y llega, pero el que pueda decir, oye, no voy a estar aquí, voy a estar allí, o mándamelo más tarde, o intentar tener una relación bidireccional, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y, en nuestro caso, también, el tema de los puntos. Trabajamos con varios proveedores de puntos, entre ellos celeritas, y lo que buscamos es que haya una red muy extendida de puntos, porque en otros países donde trabajamos, en Francia, por ejemplo, la mayoría de los clientes compran el punto. Damos la opción a casa, pero lo que más consumen es el punto. Y Alemania también nos pasa, ¿no? Entonces, en España no está tan arraigado el concepto del punto, que poco a poco va a ser cada vez más, y eso es otra cosa que también buscan, ¿no? El poder ir yo a recogerlo cuando quiera, y que sea un sábado sin que cueste más, que también es una ventaja que dan los puntos. Sí, y que sin que cobren más. Claro, que no cueste más dinero, no cueste más, y yo puedo ir un sábado a por mi paquete al punto. Exacto, exacto. Esa es una gran solución. Y siempre que hablamos de, como, gracias, de qué piensan los consumidores de nuestros clientes o de distintas páginas web, recibimos respuestas distintas. La primera presentación era de LG. Claro, es e-commerce, es logística e-commerce, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver entregar una televisión de 500 o 600 euros a ropa, que tiene una tasa de evolución distinta. Incluso dentro de la ropa no tiene nada que ver ropa de primera mano, con ropa de segunda mano, distintos precios de ropa. En fin, o sea que hay muchas logísticas e-commerce también. Bueno, pues, en el contexto actual, los retailers confían su competitividad a la logística. Desde la experiencia de Percentil, ¿cuáles son los requisitos que deben reunir los proveedores logísticos como parte de un servicio óptimo de calidad? Bueno, si hablamos de logística como entrega, ¿no? O la parte de gestión del almacén. Como quieras. Puedes comentar. Sí. Aquí nos interesa... A nivel de entrega, es un poco lo que estoy diciendo, que piense lo que el cliente, sin que sea caro, es decir, ¿cómo puedo hacer yo que el cliente me pueda orientar cuál es el mejor momento de entregar el producto, sin que tenga que ser a una hora determinada, ya predefinida? Pero que haya un sistema de gestión bidireccional, empresa de transporte con el cliente y que pueda haber una relación, una comunicación. Yo creo que si... Los americanos dicen, the bar is getting up, ¿no? La barra se está subiendo mucho y cada vez va a haber más instant delivery. La gente va a comprar a las nueve de la mañana y no va a entender por qué no llega a las dos, en realidad. No es que le gustaría que le llegara, es que no va a entender por qué no ocurre, ¿no? Y yo creo que eso es muy difícil de hacer y solamente se puede hacer con gestión de procesos buenos, con tecnología buena. Entonces, mucho y más de para que eso funcione e intentar todo el rato pensar cuál es la mejor fórmula para que el consumidor final pueda estar satisfecho en la entrega de un producto en e-commerce que para la gran mayoría es la parte más importante del e-commerce. Y encima está externalizada normalmente a otra empresa, ¿no? Entonces, la última milla es crítica porque es lo que hace que cierre el círculo de experiencia del cliente. Tiene que ser. O sea, que en parte también estamos al inicio, ¿no? De todo esto, de toda esta industria de entrega, en definitiva, al consumidor. Sí, yo creo que... Estamos inventando... Es muy difícil lo que está pasando. Está inventando la industria. Claro, porque el sistema de entrega de paquetes no se ha pensado para millones, decía antes Vol, 100.000 a la hora. O sea, me he quedado flipado. 100.000 a la hora. Impresionante. Y por eso hay que entregárselos a alguien, ¿no? Entonces, hay que desarrollar tecnología nueva, todas las empresas tienen que pensar de otra forma. ¿Cómo somos capaces de adaptarlo? Incluso el pricing. El pricing actual, quizás, en Alemania... En todos los países es bastante bajo. Se paga poco por entrega de paquetes, con la complejidad que tiene, la dificultad que tiene, ¿no? Entonces, tiene que evolucionar mucho. Estamos al principio, sí. Sí, sí, sí. Está claro que sí. Y va muy rápido. Ese es otro problema. No ha sido hace cinco o seis años. El desarrollo del negocio e-commerce y de la venta lleva a una velocidad que a la industria logística le cuesta compensar. Va más rápido lo que somos capaces de ir nosotros detrás, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Pues, logística inversa. Sí. La logística inversa sigue siendo uno de los puntos más complicados de los negocios online. Sí. ¿Cómo están trabajando conjuntamente desde Celeritas y Percentil para mejorar las devoluciones? Nosotros tenemos un caso un poco peculiar. No sé si... Igual me meto en un charco diciéndolo, pero empezamos muy pronto con Celeritas, en el 12 o en el 13, cuando empezamos. Fue nuestro primer... Bueno, empezamos con otra empresa que cambiamos porque el precio era muy alto y no podíamos gestionarlo. Y Celeritas nos hizo una solución que el cliente podía ir con la bolsa sin etiqueta a entregarla o en la devolución también. Entonces, nosotros gestionamos lo más fácil posible, que es que simplemente pide una devolución y puede elegir un punto de entrega si quiere o incluso recogida en casa. Recogida en casa es fácil porque lo lleva el que recoge, pero que te vayas a una tienda y digas esto es Percentil sin nada y que aquello me llegue, es flipante, ¿no? En realidad. Y ahí había una problemática nuestra muy grande porque no podíamos o no queríamos poner en las bolsas la etiqueta porque tenía que ser no nominal y digamos que era muy complejo para nosotros y entonces nos ayudó mucho, ¿no? Que toda la gestión de la devolución o de la entrega de paquetes en nuestro almacén se haga de la forma más fácil para el cliente posible. Un diseño de etiqueta, me recuerdo que fue específico para Percentil. Y eso... Además, encima, la etiqueta nuestra, que trabajamos con ellos, lleva nuestro código de cliente, con lo cual cuando me llega la bolsa yo no tengo ni que picar las bolsas porque Celita ya me dice las que me entrega. Exacto. Entonces me ahorraba una persona picando 30 bolsas, ¿no? O 50 al día. Exacto. Hablamos de innovación continua. Sí. Y precisamente ese es el germen de que estemos sacando este año nuestro producto de etiqueta digital para las devoluciones. De manera que, pues a partir del mes que viene determinados retailers que colaboran con nosotros van a poder ofrecer a sus consumidores la devolución sin tener que imprimir ninguna etiqueta. Recibirán en su móvil un código QR, se acercarán a un punto de conveniencia de Celeritas, ese código QR será leído por nuestro sistema en el punto de conveniencia y a partir de ese momento, tanto el consumidor como el retailer como en este caso Celeritas dispone de toda la comunicación de ese pedido de esa devolución en tiempo real. Sí. Para todos, esto es muy importante porque no todo el mundo tiene acceso a impresora aunque pensemos que sí. Bueno, y si la tienes, no te funciona, no tienes tinta. Pero es que nuestro tipo de cliente además nos pasa más. Gente que está comprando productos de segunda mano, muchos de ellos quizás no tienen un poder adquisitivo muy alto y no tienen trabajos donde tengan impresoras tampoco. O sea que… No podemos estar en plena transformación digital y no haber implementado todavía un sistema de gestión de devoluciones sin tener que imprimir una etiqueta. Así que eso es más que una gran innovación es una puesta al día. Bien, bien. Yo diría, ¿no? Pues me alegro. Efectivamente, gracias. Pues la entrega en Península no ofrece las mismas características que en otros puntos. Sí. ¿Qué barrera se encuentra la logística a la hora de hacerle las entregas en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla? Sí, es más caro. Hay taxes que tienes que pagar incluso. Canarias tiene su propia complejidad también porque o vas por mar o vas por aire con lo cual no es terrestre. En realidad, nosotros no lo podemos hacer por un tema de costes y nuestros clientes no están dispuestos a pagar 10 euros por un shipping de algo que le ha costado 6, con lo cual simplemente no lo ofrecemos. Pero si tenemos productos con precio alto y margen un poco decente en ese precio alto, pues quizás lo puedes hacer, ¿no? Y luego tarda mucho también. Hay aranceles que queda a veces… En un pasado sí lo hacíamos y se quedaba atascado en entrega en isla y entonces teníamos muchos problemas. Y lo dejamos de hacer porque no podíamos servirlo. Sí, tenemos que hablar, aprovecho, para comentarle a mi cliente que nunca hemos hablado de los centros de tratamiento que tenemos en Canarias. Tenemos dos centros y a lo mejor podemos encontrar algún tipo de solución más local que no impacte tanto en el unitario de este penínsulo. Para nuestro modelo es un sitio perfecto porque cuanto menos presencia de marcas grandes haya en la ciudad, mejor nos va a nosotros. Entonces nosotros vendemos mucho en ciudades y pueblos no tan grandes donde no tienen un Zara, por ejemplo, no tienen un H&M y nos lo compran a nosotros. Entonces, muy interesado. En Canarias hay ciertas islas que no tienen presencia tan masiva de tiendas de ropa de cierto nivel. Muy bien, pues internacional. Sí. Percentil opera en España, Francia, Alemania y Holanda. Sí. ¿Qué implica para el departamento logístico de la compañía esa diversificación de países? Pues trabajamos con 13, bueno, antes eran casi 16 porque además hay ciertas zonas de Alemania, por ejemplo, que tenemos que ir con proveedores distintos y en Francia trabajamos con varios. O sea, que teníamos 16, ahora habrá 11 empresas distintas con las que entregamos y recogemos. Y ha sido muy complicado, sobre todo la entrada en Francia, por ejemplo, traernos bolsas de Francia fue un proyecto súper complejo porque no éramos capaces de tener un sistema que nos las trajera al ritmo adecuado. Ha habido mucho trabajo en la parte internacional también. Sobre todo teniendo en cuenta que todo se hace desde Madrid, desde Las Rozas, y hay que traerse y enviar paquetes en volúmenes grandes, ¿no? Entonces, y son caros en realidad. No es tan barato mandar algo a Alemania como puede ser mandarlo a otro sitio, ¿no? Entonces, hasta que hemos conseguido desarrollar tecnología propia que ayudara al proveedor para que fuera más fácil hacer la entrega en esos mercados, ha sido complejo. Y todo esto desde la periferia de Europa, ¿no? Claro, encima estamos en el peor sitio para entregar en toda Europa. En realidad es mejor estar en el centro de Europa y entonces porque los tiempos de entrega también se alargan, ¿no? Hay cosas que pasan raras, ¿no? Que todos sabemos aquí como que algo que va de Madrid a Alemania tiene que pasar por Holanda y es una cosa un poco rara, ¿no? O va al sur de Francia y va a Holanda primero y luego vuelve dependiendo de cómo lo haga cada logístico. Y sobre todo el problema gordo es lo que os decía, ¿no? Yo lo noto porque clientes míos que me compran ropa de segunda mano que saben que esa prenda no existe en otro sitio me dicen cómo puedo tardar cuatro días en llegarme a este paquete. Ya, pero es que la ropa está en Madrid. Ya, pero eso no es mi problema, me dicen, ¿no? Ese es tu problema. Y entonces el cliente se vuelve muy exigente. Y tiempos de entrega largos no lo acepta. Oye, ¿y tu experiencia con distintos proveedores logísticos o de la logística en general en distintos países? ¿Cómo ves a España en logística e-commerce? Yo trabajo con muchos, pero todos son globales en realidad. Entonces, normalmente, sí tengo algunos proveedores en Alemania que solo son de allí. De hecho, tuve que montar un sistema de gestión de devoluciones local con un proveedor logístico de logística, de última milla, de distribución. Y lo veo bien. Yo creo que España quizás nos ha pillado un poco en otros mercados. He estado haciendo compra por catálogo de muchos años. Entonces, los sistemas estaban mejor montados. Aquí no tanto. Pero nos hemos puesto al día muy rápido. Yo veo soluciones de proveedores españoles que proveedores de fuera no tienen. Por ejemplo, tengo un proveedor, que no voy a decir el nombre, que me entrega paquetes en un país que tampoco voy a decir el nombre, por si acaso, y no podemos imprimir la referencia de mi pedido en la etiqueta. Porque no puedo. Lo cual, para mí, es un poco lío, porque yo necesito que se vea el numerito de mi pedido y no soy capaz de hacerlo. La flexibilidad en procesos no siempre es fácil. Quizás el volumen tan grande que tienen hace que no sean tan flexibles. Y en España, como estamos montando todo a la misma velocidad, podemos ser más flexibles. En Celeritas este año tenemos el foco en diversos procesos. Y también te contaremos más adelante, porque vamos a hacer alguna cosita, en gestión de devoluciones paneuropeas. Disponer de algún tipo de colaboración en toda Europa para la recepción de devoluciones. Muy bien. Centralizadas bajo un único sistema de gestión de devoluciones. Muchas cosas que hablar tenemos tú y yo. Sí, sí. Por eso me has traído. Ahora lo entiendo. Sí, aprovechamos. Muy bien. Almacén. Sí. ¿Vale? La robotización y la automatización de procesos están marcando la gestión de almacenes. Sí, yo quiero uno como el de vol. Este flipado con ese almacén. Yo quiero uno. ¿Cómo gestionáis en Percentil la cadena de suministro? ¿Qué innovaciones habéis incorporado? Bueno, desde el principio, ¿no? Al final, viene todo del mismo sitio. Un producto con poco margen. Y si tienes un producto con poco margen... Poco margen... Bueno, el margen es alto, es un porcentaje, porque... Recuérdame los SKUs que tienes en stock. Pues mira, 70 y pico mil referencias, todas únicas. Ese es otro problema, que yo vendo ropa... Yo no vendo pantalones de Zara de la misma talla. No, yo vendo... Cada prenda es una, ¿no? Entonces, referencias únicas, 70 y pico mil, entran entre 3 y 4 mil diarias. Y todo es único. Entonces, hay que montar un sistema de gestión de entrada de producto que sea con SKU, que no existe, además. Con lo cual, me lo tengo que inventar. Cada prenda que yo hago, que compramos en Percentil, lleva una pegatinita, que es el SKU, generado de principio. Y todo el proceso, desde que entra la bolsa, a que la prenda acabe en almacén, a que luego sale el pedido, está montado a medida por nosotros. Intentamos hacerlo con tecnología externa, fue imposible. Luego, otro problema es que los pedidos son muy grandes, de 8 o 9 prendas, de media, que no es muy normal en e-commerce tampoco. Y, además, otro problema, que sí es normal en ropa, que es que a la gente le encanta comprar y devolver. Con lo cual, tienes que montar un sistema logístico de entrada que sea rentable y, desde el principio, optimizando cada paso de la cadena para que no sea rentable. Y partiendo de productos, que la venta media nuestra es 8 euros por unidad. Paquetes de 50, de euros de media, pero cada prenda es 8. Entonces, de 8 euros tienes que pagar todo. No es fácil. Luis, echando la vista atrás y desde tu experiencia, ¿qué consejos le darías a aquellos emprendedores que están pensando en poner en marcha su propio comercio electrónico? Y añadiría aquí también... Puedo decir que no lo hagan, esa opción no la tengo. Bueno, claro que sí. Vale, pues entonces te doy la vuelta a la pregunta. Aquellos que sí lo deben de hacer, es decir, empresas consolidadas del mundo B2B, por ejemplo, que deben de emprender una transformación digital en el B2C. Sí. Yo también le diría, emprendedores, puedes hacer pasta todavía en e-commerce. Tienes que irte a sitios donde no quieras estar Amazon, por ejemplo, o que sea lejos para ellos. Algo muy nicho, algo muy específico. Pero al final hay dos cosas críticas. Una es, tienes que vender productos que tengan un margen muy alto o lo más alto posible, a no ser que tengas mucha pasta. Si tienes mucha pasta, no pasa nada. Pero el e-commerce es fácil de... Funciona fácil, pero llegar a un break-even es muy difícil porque tienes unos costes de gestión muy altos. Tienes un almacén grande, tienes tecnología, tienes... Lea un poco en tu razonamiento ¿Negocios Amazon Proof o no Amazon Proof? Si es Amazon Proof mejor, porque al final si tienes... Bueno, en ese caso es porque Amazon lo vaya a hacer y te puede quitar el mercado. Pero lo que quiero decir es, el producto de margen alto te permite con el margen del producto que vendes ir creciendo tu centro logístico y si no es muy difícil porque no cubres los costes fijos. Es complicado. Y sobre todo obsesionado con la rotación de stock, que es algo que cuando empiezas un e-commerce no te das cuenta que lo que no puedes tener es productos que se queden obsoletos. Necesitas rotación. Me acuerdo una anécdota. Cuando empezamos Percentil no teníamos ni idea. Yo nunca había hecho un e-commerce. Ropa segunda mano, no se me ocurría. Y hay una empresa americana súper, súper grande que hace esto. Ha levantado casi 200 millones de dólares. Y le fui a ver al CEO de la empresa. Yo empecé en cierto modo porque le vi a él. Y la empresa suya y dije, eso lo quiero hacer. Y el tío le decía yo que yo la ropa la metía en unas bolsitas. Y entonces me dijo, no, metas la ropa en una bolsita, déjala fuera de la bolsita. Ropa de niño era. Y yo le dije, ya, pero almacén tiene polvo y la ropa, claro, se puede. Y le dijo, ya, si tu ropa se te llena de polvo tienes otro problema, que no es el polvo. La ropa no está rotando, ¿no? Con lo cual es reducción de stock. Y sobre todo lo más alto posible el margen para que el producto funcione. Y si puedes además hacer que sean productos que se venden bien en SEO, que son SEO friendly, que son productos con alta búsqueda en Google, te hace el proof de que no vas a tener un marketing caro. y darle para adelante. Y te vas a ensuciar mucho y no te dé miedo. Equivocarte y aprendes. Y las grandes empresas que no están en Internet todavía o que no operan por Internet. Hay un libro muy interesante que se llama Entrepreneurs' Dilemma y que en cierto modo toca esto, ¿no? Empresas que son muy grandes consolidadas en algo, hay una ola que viene que no la ven, la ola se hace muy grande y les come el mercado, ¿no? Y es porque no vieron o no supieron, todos lo ven, ¿no? Nokia vio el smartphone, el otro vio, todos lo ven. Pero sus procesos internos, su... La clave es que tienen que ser... Su metodología, no... Claro, el libro dice que tienes que montarlo como si fuera una unidad externa completamente. Y hay una cosa que dice que es muy interesante, que es un ejemplo perfecto. Para una empresa muy grande que vende 1 o 2 billones de euros al año, pues a lo mejor vender 1.000 euros al mes no es nada. Pero para una empresa que acaba de empezar haciendo e-commerce y vender 1.000 euros el primer mes es la hostia. Entonces tienes que tener tan separado que celebren sus victorias. Exacto. Entendiendo que son minúsculas para la compañía, ¿no? Sí. Y eso es un problema que suelen tener, ¿no? Que lo intentan hacer de dentro, con gente de dentro, no es tan fácil. Sí. Externaliza 100%, que lo haga un equipo distinto y que no puedes no estar vendiendo en Internet. Es un departamento de innovación, incluso. Claro, incluso, claro. Tecnología propia para ese proyecto y solo para ese. Sí, sí, sí. Con gente que además celebra esas victorias. No puede ser gente que tenga dos gorros, porque las victorias esas no las va a celebrar. Sí, o un equipo de interemprendimiento que también... O hay empresas como Cocreanet, yo conozco una aquí también en Madrid, también Patrio, que se dedican también a este tipo de negocios, de innovaciones de manera externalizada. Tengo una última pregunta. Venga. ¿Cuáles consideras que son las tendencias que marcarán el futuro de la logística e-commerce durante los próximos años? Golita de cristal no tenemos. No, pero hay algunas claras, lo que os decía de la velocidad de entrega. O sea, que si, por desgracia, todo el mundo... O suerte o desgracia, todo el mundo... Mucha gente compra en Amazon y Amazon está obsesionado con entregar en una hora y entonces va a ser un estándar, en realidad. Y cosas que son súper complicadas para casi todos van a ser vistas por el cliente como el estándar. Entrega en franja horaria exacta, por ejemplo. Cosas de estas que, por ejemplo, me entregan un paquete a mí y me hacen firmar, pero Amazon no me hace firmar. Y entonces cuando me vengan a hacer firmar, ¿por qué tengo que firmar? ¿Yo hago una entrega? Cosas de estas, ¿no? Cosas que uso mucho Amazon porque es el más grande que hay y todos lo sufrimos de una forma u otra. Pero cosas que son premium service van a ser estándar. Y además muy, muy rápido. Muy rápido. Y hay que adaptarse. Pues Luis, muchas gracias por tu intervención y por todas las claves que estás aportando aquí a la gente que nos acompaña hoy. Gracias.